¿Cómo estamos? Esto es Noche con Sabor, soy su chef Juan Carlos Gutiérrez, hoy tenemos un programa fantástico, espectacular, divino, tenemos un pollito siempre siguiendo lo que hicimos la otra noche, estamos trabajando con pollito asado, vamos a hacer, pero vamos a hacerlos a la peña, vamos a dar el toque y siempre con el toquecito navideño y con el toque especial de crema la perfecta, que es nuestro invitado especial de crema la perfecta. Esa cremita divina que hace que nuestras comidas sean mucho más deliciosas, pero como estamos en Navidad traemos una súper sorpresa, traemos un espectáculo de gala, traemos lo que alegra la Navidad, traemos lo que alegra los cumpleaños, las bodas, las noches, el amor de los niños, traemos de las niñas a alguien dedicado a ser feliz a todos los nicaragüenses. Tenemos a nada más y nada menos que a un personaje fantástico que todo el mundo conoce, luchador, guerrero, callado, nada más y nada menos que desde lejanas galaxias. Tenemos nada más y nada menos que a Bumblebee. ¡Aplausos! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Si no me la doy! ¡Voy a Bumblebee! ¡Qué bárbaro! No habla, recuerden que él no habla. ¿Ah? ¿O sí habla? Ahí está, habla con la radio. Ahí está, ahí está. ¡Vámonos! Tenemos ahora otro personaje que hace juego que siempre nos falta en la casa para esas niñas bellas, niñas adoradas, para todas esas preciosas y reinas de la casa y consentidas. Tenemos ella, su nombre artístico es... ¿Cómo se llama? Elsa. Elsa. Elcita, como yo solo la coloco por Frozen porque mi hija me pone loca, Frozen, Frozen, pero ella se llama Elsa, así que Frozen. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Tenemos a nada más y a nada menos. Primero vamos a hacer, antes de tener al gran protagonista de la Navidad, antes de tener al gran protagonista de la Navidad, vamos a tener a la creadora de todo esto, al cerebro detrás de esto, a esta mujer innovadora que lleva toda esta alegría a cada hogar, a cada celebración de Nicaragua, nada más y nada menos que Ruth Ardila. ¡Hola Ruth! ¡Hola Ruth! ¡Hola Ruth! ¡Ah, qué guapo! ¡Qué guapo estas muchachas! No sé cuál es la princesa ya. ¡Ella! Y nada más y nada menos que al rey de la noche, el toán y el divo, el mero mero, el rey de las chimeneas, ¡Santa! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Y no me la doy, y no me la doy, siéntese por favor. ¿Te puedes, Santa? ¿Alcanzás ahí? ¿Cómo vas a hacer? ¿Alcanzás? 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 ¿Alcanzás en una chimenea y no vas a alcanzar en esa silla? ¿Y los regalos? ¡Allá no! ¡No, no, no! Todavía no lo has ido a traerte. Todavía no lo has ido a dejar, ahí los tiene. Mirá, alcanzamos todo, ya miraste qué lindo que somos en este programa, maravilloso. Vamos a cocinar. Yo tengo aquí el día, el otro día, hemos estado cocinando con pollo asado. La idea es ayudar a esa gente que corre porque está ocupada, que corre porque no tuvo tiempo, que corre porque no tiene todos los recursos. Entonces se compra un pollito asado, la nueva maravilla. Para mí es una maravilla porque toda la comida puede comer. Y vamos a trasladar la receta de Sia Filete. Mi productora siempre se vuelve loca conmigo, pero esa es la magia del programa. Con las piezas de pollo, muslo, ala y pechuga, la vamos a hacer jalapeña. Y con un toque de Navidad, un poquito de vegetales. Y van a ver qué lindo y ya vamos a pasar una Navidad sabrosa que la podemos hacer para la fiesta donde invitamos a toda esta gente maravillosa. Así que ahorita, por favor, apunten la receta o tómenle foto. ¡Vámonos! Habla con a él. Sí, claro, claro, claro. Vamos a hablar con el cita. Ahí estaba la receta. Tranquila. Estamos de regreso. Pocos ingredientes. Pollito asado, cebolla hecho y tomamos un toquecito de chile de árbol, vegetales, mantequilla y la reina de la noche. Cremita la perfecta. Es tu preferida, ¿verdad? Y la de todo. Santa, ¿vos comes crema la perfecta? Claro, claro, claro que sí. Sí, pues estamos hermositos. Estamos hermositos todos. Elsa no come crema. Ah, no, pero la perfecta de en cuanto un jalapeñito si te lo tiras. Ah, ¿verdad? Delicioso. Qué lindas que son. ¿Y vos de quién eras? Ninguna. Siempre he sido la creadora. Ah, nunca fuiste un personaje así, Lili. No. Pero ni tu imaginación, porque para crear esto, tienes que ser una persona con una imaginación sorprendente. Siempre me he imaginado creando. ¿Siempre? Siempre. Ah, siempre. Y tu hija, o sea, debe ser difícil. Tienes una hija, ¿no te pide un personaje a fuerza cada cumpleaños? ¿Cómo no? A ella, de hecho, le encanta a Yasmín, le encanta a Elsa, pero es muy variable según, como ella siempre me acompaña a cada uno de los ensayos, la activación. Entonces, si ella mira que estamos con Elsa, entonces ella dice que quiere a Elsa. Pero de pronto fue a otro evento y miró a Yasmín, ay, quiero a Yasmín. Oh, una película nueva igual va a ser. Oh, una película nueva. No, el que pidan, nosotros o ya lo tenemos o lo creamos. ¿Quién se nos quedó? De los más famosos, ¿quién se quedó hoy? ¿Spider-Man? Spider-Man lo tenemos, Capitán América. Bueno, de hecho, en los superhéroes, casi todos, casi todos los de la Liga de la Justicia y los de los Avengers. Los tenemos casi todos. En los que son botargas, tenemos también los más cotizados. ¿Qué botarga? Ya, por ejemplo, los elementos que andan con su cabeza y su botarga. Una mascota. Una mascota, que le llaman. Entonces, ya la mayoría de esos, por ejemplo, Sonic, Peppa, Olaf, que también es de Trossy. Sonic, lo tenemos. De hecho, ahorita somos los únicos que lo tenemos en Nicaragua. Ok, ya volvemos. ¿Corte? Dímelo, volverme. Decía así, corte. Corte, ahí está. ¡Vámonos! Estoy emocionado. Crean lo que es increíble saber de que esto existe, de que puedes hacer una fiesta especial. Increíble. Esto casi no se ve. ¿Cómo se te ocurrió? Contame, Ruth. Lo que pasa es que nosotros tenemos ya casi 15 años de experiencia en el medio del entretenimiento. Entonces, de hecho, tenemos agencia de modelos. Le ponemos la modelo a la mayoría de las marcas conocidas en Nicaragua. Y a medida que se iban dando los eventos, pues nos iban solicitando de pronto que la modelo fuera disfrazada de una princesa. O de pronto que fuera un superhéroe. Ah, viene la película. Entonces, la marca empezaba y que quería patrocinar esa película. Entonces, eso ya casi como 8 años. Entonces, ya creamos el segmento infantil que se llama Barza Kit, dedicado exclusivamente a los eventos infantiles. ¡Wow! No, y es lo que más, porque la gente puede gastar en cualquier cosa. Perdón, ahorrar en cualquier cosa, pero en los hijos siempre gastamos. No, los hijos... Y es muy caro, ¿sí, verdad? No, y la verdad que tenemos diferentes paquetes y se acomodan de acuerdo a la capacidad de la persona. Pues, si la persona me dice que era un show completo con todo, nosotros le metemos todo. Yo otro día miré a los Transformers peleando. Sí, de hecho tenemos un mini show de Transformers en el que ellos pelean. Es la parte de la película en que Bumblebee se enfrenta a Optimus. Entonces, esa es la parte que recreamos y es muy bonita. Los niños se emocionan. Sí, miré, peco, humo y ruido. Sí, los niños se emocionan. ¿Para qué? Y agarran bando y la mayoría prefiere a Bumblebee. Y contame, vamos a hablar con esta niña bella. Y te molestan las chavalillas. O sea, ¿qué se siente? ¿Cómo es en la fiesta? Es bonito, se divierte, se ríen, te tocan. ¿Qué hacen? ¿No te piden congelame? No te has dicho. En la fiesta usualmente la divierto demasiado con las niñas porque me encanta jugar con ellas. Hablando sobre Ana, Olaf, sobre el castillo, sobre los viajes. O sea, que tienes que prepararte porque no puedes ser una modelo cualquiera. No. Tuvues que haber estudiado. Porque te vas del castillo y te quedas. Sí, y el dragón vino y echó fuego. O sea, no, no. Sí. No, ella, la mayoría de nuestro recurso humano vive en constante entrenamiento y capacitación. De hecho, hoy todo el día estuvimos ensayando. O sea, que estamos comiendo todo el año para estar así. Es correcto. A él lo mandamos todo el año en descanso y a comer. ¡Ay, Dios mío, mi lindo! Vamos a empezar con la receta, si les parece. ¿Les parece que empecemos? ¿Tienen hambre? ¿Tienes hambre o un muchachito que está ahí? Siempre, ¿verdad? ¿Tienes hambre, amor? Vamos a pasar a tu hija después. Tenemos que hacer la parte del elenco de Niños Cámara Acción. Está preciosa e inteligentísima. Miren, esta receta es facilísima. Tenemos un pollo asado y compramos en estos lindos lugares que hay ahora de tanto emprendedor. Y cuando vos tenés una cremita, hermana, es facilísimo. Es todo lo que tenés que hacer. Entonces, venimos en un sartén, aceitito. Esta es la misma base de una salsa jalapeña. Solo que en vez de usar jalapeño, ¿por qué sustituir jalapeño? Porque a veces no hay. Voy al súper y no hay jalapeño. Entonces, un muy buen chile es el chile en hojuelas. Que casi siempre es chile de árbol, es chile seco. De hecho, a veces es un mix de varios chiles. ¿Verdad? Entonces ponemos mantequilla. Una cucharadita. ¿Verdad? Vamos a agregar cebolla. Cebollita. Esto es facilísimo. Haces un pollo, lo haces extraordinario con nada. Con nada. Con cosas básicas. Con cosas básicas. Y contame si alguien te pide un personaje que no tenés. Depende el tiempo de anticipación con el que lo pidan. Lo haces. Vamos a ver si lo hacemos o lo mandamos a traer. Pero el personaje va a estar. Pero ahí va a estar. Si mañana te dicen que quieren, qué sé yo, una película tal que personaje nuevo, dame tanto tiempo. Si no es complicado, sí. Nosotros lo elaboramos inmediatamente. Si la cebolla no quiere, se devuelve. También la volverá a poner. Por si está de rebelde. Entonces, mientras tenemos la cebollita ahí, vamos a un corte y volvemos. Perfecto. Cebolla salteada. Recuerde que es parte de los tips que hemos dado. La cebolla es uno de los que más sabor tiene en esto de la cocina. Hay que sacar su azúcar, su dulzor, su almidón. Para en este caso, que vamos a hacer un jalapeño, no tengamos que usar harinas ni esas cosas. Que ya saben que a mí no me gusta usarla. Entonces, agregamos ajo. ¿Te gusta el ajo? Me encanta. Ok. Ya les dije en uno de los tips también que el ajo cocinado, tostado o salteado, tapa ese olor fuerte al ajo que es el que no le gusta a mucha gente o a los niños. Entonces, seguimos tostando. Y lo que vamos a hacer es, para seguirle a un secreto, vamos con el tip de la noche, ¿te parece? Ok. ¡Vámonos al tip de la noche! Ok. Más que un tip, viene siendo como una aclaración. ¿Verdad? Básicamente, hablaba de lo mismo en lo anterior. Decimos jalapeño. ¿Por qué se llama jalapeño? A ver. ¿Por qué se llama jalapeño? ¿Por qué se llama jalapeño? ¿Por qué es de jalapeño? Es lindo. Tan humilde, mi hermano. Es que la humildad de él, él quiere ayudar y eso es humilde. ¿Se ve? Se ha contagiado la humildad. Se ha contagiado la humildad. ¿Se ve que ves el programa, Rubén? ¿Ves el programa? Claro que sí. ¿Te gusta? Me encanta. Ok, pues. Por el tipo de chile. Entonces, te puede ser ensalza de árbol o lo que vos querrás. Ok. Más que todo, una aclaración. Olvídense del jalapeño. Que sea el chile que usted quiera, el que tenga. El tip de esta noche es decirle que no sufra, que no se amargue. Lo que tenga, que pique. Si tiene, no voy a decir marca, si tiene esos chilitos líquidos, rojos. El que tenga, échele. Si usted quiere su salsita jalapeña. Entonces, más que todo, es un mensaje de mi corazón. Que no sufra. Que coma delicioso. Que le ponga lo que todo. Y que Santa en esta Navidad nos lleve regalitos a todos. Y ese fue el tip de la noche. Dicen que me escucho tierno, que yo soy así. Le digo a mi esposa. ¿Y por qué me hiciste caso? Es que te mirabas como un barni bonito. Entonces, me miro como cariñosito yo. Vámonos, vamos con la receta para que nos pongamos a platicar. El chile. El chile. Fíjate que esto hubiese sido también el tip de la noche. Así que voy a darle otro segundo tip. Siempre lo pones cuando todavía no está la crema. Porque así saca sus sabores. Todo tiene sabor. El chile tiene sabor a tostado, a marañón, a tierra, a limón. Depende de donde fue cosechado. Pasa como en el café. Entonces, todos tus granos secos van cuando está el aceite, cuando vas a tostar. Son secretitos que aprendes a través de los años. Y que eso es cuando dice, no le he hecho nada. Qué sabroso. No le agregó nada. Pero qué rico. ¿Qué le puso? Es porque resalta los sabores de las tres cositas que tenés ahí. Un poquito de sal. Un poquito de romero. Estamos en Navidad. Y pimienta. Entonces, vamos a tostar el chilito. Esto es una delicia. Y no va a quedar completamente blanca, blanca. Vamos a agregarle. Tenemos el maíz y el pitipoix. Que le da, no lleva las salsas a la peña. No lo lleva. Pero como queremos darle unas salsas a la peña. Navideña. Y tenemos crema la perfecta navideña. Aquí está. Vamos a agregárselos todos. ¿Qué fue? Y estamos. Vamos con la cremita. Tengo una. Vamos a comprar más o menos dos. Mira, tenemos una cama de vegetales riquísimos. Cebolla. No me interesa que esté el pollo en contacto porque ya está cocinado. Ya está cocinado. Lo que me interesa es que absorba todos los sabores. Los sabores y sabores. Sí. Está fuerte el chile, ¿viste? Lo siento. Aquí tengo agua. Más o menos tengo un tercio de taza de agua. Buena pregunta. De pregunta producción, ¿cuánto es un tercio? Más o menos por acá. Un poquito menos de la mitad. Como por aquí de agua. Depende. Si lo miran muy espeso, le ponen más agua. Pueden usar también leche. Está perfecta siempre. Ya les dije que les recomiendo la que trae grasa porque es más densa y es Navidad. Y Navidad, Santa. Podemos pecar todos. Todo es sabroso en Navidad. Claro, que quería oír la voz de Santa. Ahí está, ¿ves? Vamos a diluir un poquito la cremita con el agüita porque esta es una crema de verdad y es tan espesa que si la pongo se me hace muy densa. Mirá, le puse agua. No hay necesidad de ponerle nada de albidón. Viste que le puse casi media taza de agua. Y mirá, es la calidad. Y vamos. Y está súper espeso. Y aún así. Saludamos, saludamos a toda la gente que nos está viendo en redes sociales, que nos ve en vivo también. Tenemos una niña de apellido Cruz, que no recuerdo bien el nombre. Fedelin, creo que se llamaba. Mirá. Sí, es Fedelin, si no me equivoco. Mirá, Ru. Mirá, Ru. Volví a ver esa salsa, brother. Vuelvan a ver esa salsa, vuelvan a ver ese look de ese pollo, mirá. Mirá. Divino, mirá. Bañamos. Tapamos un poquito. Dos minutos y seguimos platicando, ¿te parece? Ok. Saludamos a Blanca Chacón. ¿Hasta dónde llegás con los personajes a nivel de territorio? ¿Hasta dónde? Eh, podemos visitar cualquier departamento del país, siempre y cuando sea programado con tiempo, porque, por ejemplo, nosotros ahorita estamos en temporada alta, entonces, si ya tenemos la mayoría de los personajes llenos, la logística, entonces, yo tengo que programarme, porque muchas veces me piden el mismo personaje en diferentes lugares. Ay, Spiderman, solo hay uno, señores. Spiderman, uno. Tenemos más, o sea, tenemos más, pero... Me manda saludos, que nos está viendo. Creo que es Ailis Briones. Salud a Ailis. Ya sabe que puede pedir los personajes. Perfecto. Entonces, hay que verlo con tiempo, porque Spiderman es uno, señores, Santa es uno, Frozen es una. No, la verdad es que estamos capacitados para cubrir con el mismo personaje, por ejemplo, yo puedo poner tres Elsa el mismo día a la misma hora, pero sí tenemos que cuadrar. Pero programado. Pero programado, porque tenemos que programar la logística, pues. Está bien. De hecho, Santa, podemos ponerle diez el mismo día. Le llamamos los clones, me dice, alguien que me dice, ah, tus cloncitos, porque a todos los vestimos iguales. Tratamos de cuidar esa imagen, que el Santa se vea realmente bonito, hermoso. Ahora, siempre el toque a los emprendedores. Ama de casa, esposa, dos niños, tres con tu marido. Sí. Ay, perdón. Saludamos, saludamos. Ama de casa. Ana, ¿cómo hace una mujer para manejar esto tan grande? La verdad que es bastante difícil, no voy a mentir, porque tenés que dividir tu tiempo en todo. Y muchas veces, a tu ocasión, a veces incluso conflicto familiar, porque tal vez no estás dedicando el tiempo que necesitas para la familia, porque la familia es lo más importante de todo. Pero también cuido mucho, ¿verdad? Lo que el cliente va a recibir cuando llegue. Entonces, me cuido de que la muchacha vaya bonita, que vaya realmente acorde, que haya ensayado. Y ahora que están las tareas de los chavalos en línea, gracias a Dios. Ah, no, gracias a Dios, eso fue. Pero te ayudaba, tú estás casada, ¿no? Así es. Y tu esposo, mandémosle un saludo. Mandémosle un saludo al señor Manuel Vendaña. Manuel Vendaña, ¿ah? Pero quiero... Aprovecho para que hiciste, Manuel, saludar a Alejandro Arguello, un gran televidente, que dicen que le hemos inspirado. Mira cómo se ve eso. Pequísimo. Vos te imaginás con un arrocito blanco. Hasta que miro... Te acabo de ver... No, no, no. Te acabo de ver tragando saliva. Así nomás, sin arroz. Sin arroz. Nos saludamos a tu esposo Manuel Vendaña, a tu niña que está aquí. También la vamos a pasar. Antesito que termine el programa, tiene que estar lista. Ah, porque esta mujer es una belleza. Y entonces, Ruth, sí se puede, ¿verdad? Sí puede una madre estar en tantas cosas. Sí se puede. Pero requiere mucho sacrificio. O sea, a veces no tienes tiempo para vos mismo. Siempre he dicho, yo alabo a la mujer en todo el sentido de la palabra. Ahora, aprovecho para saludar a mi madre, Juanita Alfaro, a mi suegra, Gloria Vizcaya, a mi esposa, Macielita, a la mujer que me ayuda aquí. Todos los días está conmigo, Doña Angelita. Me dicen la reina de la cajita feliz, no sé por qué. Porque me encanta que es la que me ayuda en todo. A todas esas mujeres bellas como esta luchona, como esta madre. ¿No también son mamás? ¿No? Solo es mamacita. Solo es mamacita, dice. Vamos a un corte, volvemos. Estamos de regreso. Miren cómo se ve. Ay, papá. ¿Cómo se ve, Ruth? Riquísimo. ¿Cómo se ve? Frozen. Delicioso. Ah, Santa, que te esperen con uno de esos en la noche. Se mira sabrosísimo. Dime una Wover B. Ah, ah. Vamos a dar comida esta Navidad, ¿verdad? Esa es la idea. Claro, claro, claro. Esa es la idea. Receta sencillísima, porque ustedes lo pidieron, son recetas que pidió los televidentes. Ah, ok. Son recetas, usted, ya saben, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube. ¿Usted ve el acento que estoy usando? Sí, todo bonito. Este, usted le puede agregar en su casa aceitunas, pasas, alzaparra, hojas de... ¿De albaco o laurel? Laurel, canela, clavito de olor y queda. Ya saben, la crema siempre al final, porque la crema le da el toque, la crema le da esa acidosidad, ese color. Si lo echamos, lo agregamos muy antes, se nos reduce, se nos pone muy espesa. Entonces, cuando tengo un 20%, volví a ver esta crema. Ah, si es que más sedosa no puede ser. Se han fijado que con muchas cremas, como que se les corta, como que se quedan unas hebritas. Queda como pelotoso. Las cremas, como son muy, y yo voy a decir algo que no debería decirlo, son muy artificiales la competencia. Tienen hasta, incluso para que estén, tienen, agregan vinagre y otras cosas que no quiero decir. Por eso, son muy ácidas. Y el pH, con el contacto con el calor, o si tu receta tenía un poquito de limón. Se corta. Al instante. Se corta inmediatamente. No sirve. Entonces, miren esta crema, que ya tiene que estar aquí, ¿qué? 10 minutos más, miren esa seducidad. Miren. Ya saben. Y la ventaja es que la hayas en la pulperillita del barrio. En todos lados encontrás, en cualquier pulperilla, cremita. ¿Cómo sabes que ya está? Te he dado el tip. ¿Cómo sabes que ya está la salsa? A ver si se acuerdan. Le pasa el dedo negro. Eso, eso, ahí está. Y no se une. No se junta. Entonces, ya está en su punto. Ya saben cómo es, ¿verdad? Te lo puedo volver a hacer para el que no miró. Miren, quedó el carrilito y no se cierra. Si estuviera muy rala todavía, se escurre. Y eso te dice que tu salsa está en su punto. Ya apagamos. Y vamos a servirte, Ruth. Ah, porque no podemos todo. Este, a ver, Bobbi, voy a agarrar aquí una cucharita. Está salvaje este Bobbi, ¿eh? Espectacular. Y tenés a Optimus y todo, ¿no? A Optimus Prime. Te voy a poner muslito, ¿te parece? Una de mis piezas favoritas, el muslo. ¿O te pongo más? No, no, no. ¿Comes bastante, Ruth? No. ¿No comes mucho? Ala, esa no es la Ruth. Solo cuando cocina el chef. Ah, bueno. En su casa. Mira, mira, Ruth. Imagínatela con un puré, con un arrocito. Volve a ver. Santa, calmate, Santa. Hasta que me estás suspirando. Hasta que me estás suspirando. Hasta que me lo que la barba se te mueve así. A la pucha, chica. La barba de Santa está así, mira. La barba de Santa está así, mira. Se mira, se mira muy delicioso, Ches. ¿Y qué te pasó? No, se fundió. Se fundió, Bobo. Se fundió. El olor, el olor. Sí. A ver. A ver, Ruth, por favor, dame los honores y decime. Pasa adelante. Pasa adelante. Nada más que si está muy caliente la pasada. Dale, hombre, no te preocupes. Está, se quiere llevar el aceite para... Hombre, quiere llevarse el aceite de arroz con romero y ajo, ¿eh? Está divino, Ches. Está divino. Divino. Como todo lo que hace. Naomi, vení a probarlo. Vení. Pasa por allá. Mira, Naomi. Pasa por allá, ve. Rápido. Por allá, por allá, por allá, por allá. Por allá. Vamos a darle a Naomi. Naomi Valentina. Diga, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está, Naomi? La verdad. Diga la verdad. Quiere decir que Naomi hablaba. Está metiendo un problema nacional. ¿Cómo está? Rico. Rico. Delicioso, delicioso. Y los niños jamás mienten. Y dice que la gente tomada tampoco. Venga para acá. Ah, no, este. No, mentira. ¿Qué te pareció? Contame para que te contacten una vez más. Pueden contactarnos a través de las redes sociales. Barza Kit. Barza Kit. Aparecemos en Facebook, en Instagram. O nos pueden escribir al WhatsApp 8191-7652 o al 8287-5921. Nos devolvemos con Frozen, con Santa. A ver, adiós toda esa gente bella. Pida a su personaje esta Navidad en cualquier ocasión. Los queremos. Soy su chef Juan Carlos Gutiérrez. Esto fue Noche con Sabor. Hasta la próxima.